Yo no sé qué tiene esta tierra, que la tengo metida en el alma Yo no sé, pero todo el que llega a estos valles de Urrao se amaña Con el alma y con el corazón Le cantamos esta melodía, que nació de mi inspiración El momento de gran alegría Con el alma y con el corazón, le cantamos esta melodía Que nació de mi inspiración, el momento de gran alegría Que volví en esta montaña a la alegría Que bonita y hermosa mujer, que nos dan su cariño y amor Que bonita y hermosa mujer, que nos dan su cariño y amor Que bonita montaña a la alegría, que nos dan su cariño y amor Que bonita y hermosa mujer, que nos dan su cariño y amor Bienvenida al Magazine de los Urraeños Conectados Y en esta ocasión, porque es su mes Nos centraremos en esos seres tan especiales para nuestra sociedad Como son los adultos mayores con unos invitados muy especiales Los invitamos desde ya que interactúen con nosotros A través de nuestra línea de Whatsapp 311-221-4412 Y pues les volvemos a pedir disculpas Especialmente a todos nuestros seguidores de Facebook Porque seguimos teniendo inconvenientes con la página Y por eso no hemos podido transmitir en vivo ni la Santa Misa Ni el programa de Conectados, muchos que lo veían por allí Y el noticiero, pero si lo estamos subiendo a nuestra red social de YouTube Entonces los invitamos a que vayan allí a suscribirse Para que no se pierdan toda esa información tan relevante que les compartimos Pues por supuesto, como cada ocho días está mi compañero Faudier Para amenizar el ambiente Astrid, un placer mi gemela B Nos combinamos Hoy nos dimos por vestirnos Ustedes no sé si lo habrán notado Pero cada momento, cada instante Yo creo que cada programa a veces nos vestimos como siameses Sí, la verdad Perfecto, bueno, un saludo bien especial y cordial para todos ustedes que están ahí como siempre Nos esperan cada ocho días Muy, digamos, ahí como no sé, puntuales Todos los miércoles a partir de las cinco de la tarde Disfrutando con nosotros nuestro programa de Conectados Pero que también los estamos invitando para que siempre estén con nosotros conectados A través de nuestra programación de lunes a domingo Y como ya lo mencionaba, pues Astrid El Facebook por estos días está como embolatado Pero por eso hay otras redes sociales, hay otras alternativas Y bueno, finalmente entonces vamos a estar con ustedes Disfrutando de este maravilloso programa Como ya lo mencionaba también Astrid Con unos seres maravillosos, ¿cierto? Se trata de los adultos mayores Durante, digamos, este mes Agosto, si acabo de Lo mejor dicho, septiembre, octubre, noviembre, diciembre Ya yo me imagino la de mis horas Astrid con música Tropical Lisandro Mesa A ver, ¿cómo es que? Recuérdeme los artistas A ver, los artistas Para que pongamos a bailar de una vez Les ve ya, Faudier Entrenando a ver si de aquí a diciembre Ya tiene los pasitos listos Es que esto va muy rápido Si usted se pone a mirar el sol un segundito Vea, vuela Se esconde muy rápido Con un parpadeo Entonces hay que aprovecharlo Aunque está bien Una tarde maravillosa el día de hoy Así es, Faudier Venimos con unos climas muy variados Como curiosamente Cada ocho días Lo comentábamos Tardes frías El día de hoy Bastante caluroso Pero bueno Sin falta Estamos aquí Con todos ustedes Para llevarles una horita De mucho entretenimiento Y pues Datos curiosos Como los que veremos A continuación En nuestro segmento De recordemos Porque es algo Yo creo que Que todos hemos usado Particularmente En la infancia Para muchos juegos A mí se me viene a la mente Por ejemplo El parqués Que son los dados De lo más fácil Para aprender Y hasta para contar La verdad Total Entonces Faudier Vamos a conocer Un poquito Acerca de dónde Surgieron los dados Existen diferentes Versiones Sobre la invención Del juego Con los dados Sopocles Poeta de la antigua Grecia Adjudica la creación De los dados A la creación Al héroe Palamedes Durante el asedio De Troya El historiador Griego Herodoto Mantiene que los dados Fueron inventados Por los lidiados Durante el reinado Del rey Atis Hay otra corriente De historiadores Que sitúan La invención De los dados En el antiguo Egipto En el segundo Milenio Antes de nuestra Era Y finalmente Otros historiadores Creen que los dados Se remontan Al sudeste Del actual Irán Alrededor De 2800 2500 Antes de Cristo Bastante antiguos No Sofía Yerastri Apenas Se cree que su nacimiento Se ubica en Persia Hace más de 5000 años Donde se encontraron Fragmentos de figuras Representativas De este objeto Y lo vemos De varios colores Rojos Negros Blancos De todos Egipto Egipto Ha tenido Gran importancia En la evolución De estos cubos Puesto que eran Utilizados Como elementos Lúdicos En estas tierras Ya en la época De las cruzadas Los soldados Lo utilizaban En los castillos Bautizando este Como un juego De azar Nombre que iría Transformando Con el paso De los años A juego De azar Ya perfecto Oiga Pero vea El uno El dos Esta semana Descubre un juego Aquí me Ustedes Me gozan Es la verdad Que todo lo que yo descubro Como que ya hace años Existe Cierto Yo no sé Yo estaba viendo Por ahí un juego Que se llama Como es Que se juega También con los dados Y con el parque Pero que se llama La cucaracha Pero como así Que la cucaracha Que es esto Pues yo no entendía eso Bueno por fin lo entendí Yo creo que voy a comprar La cucaracha Cierto Para jugar La cucaracha Con la señora Mía en la casa Eso es súper bueno Cierto Bueno Astres Bueno Faudier Curiosos descubrimientos Los tuyos Y también curiosos Los datos que conocimos Alrededor pues De estos elementos Que como lo dije ahorita Muchos nos marcaron La infancia Como fueron Los dados A continuación Vamos a ver Un video Acerca De todas esas Actividades Que se realizaron En el CPSAN ¿Verdad Faud? Así es Astres Digamos Un resumen De esas actividades Que ellos realizaron Durante este Tiempo Todos los días Todos los minutos Todos los segundos Es tiempo Para ellos Pero vamos entonces A recordar Y vamos a ver Algunas de esas Actividades Del CPSAN Cierto Conocido Por todos Como el asilo ¿Verdad? Donde están Nuestros abuelos Nuestros tíos Nuestros papás ¿Verdad? Muy bien Cuidaditos Le cuento Es un hotel Cinco estrellas Ni más ni menos Entonces ahorita Vamos a tener Yo digo La mamá De los pollitos ¿Verdad? Que nos hablan Un poquito De ese lugar Pero entonces Vamos a ver Esas actividades Que se realizan La experiencia La calidez Y el amor Que reflejan Las canas Las arrugas Y las manos Débiles No se pueden olvidar Nunca Esos ancianos Fueron los que Formaron la comunidad De hoy Por esta razón El mes de agosto Es dedicado A los adultos mayores Con el fin De evidenciar Y reconocer Estas personas Que alguna vez Fueron niños Y jóvenes Que tienen Mucho que contar El Centro De protección social Al adulto mayor Celebró por lo alto Este mes Con muchas actividades Donde los abuelos Y abuelas Disfrutaron al máximo En un inicio Poniéndose bellos En manos Del barbero De Sevilla Estos 30 abuelitos Disfrutaron también De una exposición Artística Y multitud De celebraciones El Centro Cuenta con todos Los servicios Las 24 horas Del día Para que estos adultos Mayores Tengan una vida digna Adicional a ello La diversión Estuvo al 100% Este mes Que espera Que no sea el último Sino que todos los días Sean maravillosos Y llenos de felicidad Para estos seres Que dieron todo Y ahora necesitan De nosotros Que maravilla Le cuento Oigan Yo siempre he dicho Que me regalen Un poquito De esa energía Ojalá Y todos Podamos llegar A esa edad Con esos ánimos Digamos Hay que disfrutar Todo momento De nuestras vidas Uno de veces Como que Se levanta un poquito Por ahí Como así Cierto Como que No quiere Como que Salir a la luz Del mundo Como dicen por ahí Pero no hay que hacerlo Si así es Pabier Y como usted lo dice ¿Cuál será ese secreto? Porque uno Se junta con todos ellos O va a compartir En estas actividades A grabarlos Mejor dicho Esos tienen hasta más vida Que los que estamos Más jóvenes Entonces necesitamos Que nos compartan Cuál es ese secreto Para ellos Ponerle esa chispa A la vida Cada día Como usted lo dice Estoy seguro Que uno le dice A un joven No vayan pues Le dice a un joven En la casa Vamos a hacer tal cosa Tal actividad Que pereza Se lo mienta A los adultos mayores A esos viejitos Son los primeros en llegar Si queremos No mejor dicho Ahí veíamos A la UFUR Por la invitación A ustedes María Isabel El encuentro El encuentro con los abuelos El encuentro con los abuelos El encuentro con los abuelos Entregar El encuentro con los abuelos El encuentro con los abuelos La visita de los familiares Perfecto Que es el del solecito Recuerda ¿Y más o menos cuántos? Yo en mi carrera Que ahorita llevo Más o menos 23 años Como gerontóloga Ejerciendo De 15 años para acá Por ahí aproximadamente Promedio Yo diría Que 12 municipios Incluyendo a Medellín ¿Cierto? Dentro del área metropolitana Ah no Pero perfecto ¿Cierto Astrid? Porque uno aprende Y me imagino Que ha estado en muchas regiones Bueno María Isabel Hálemos un poquito Lo que veíamos allá En esos videos Digamos ¿Cierto Astrid? Muchas actividades Que en gran parte de ellas Pues los chicos Y nosotros Timos la oportunidad De asistir Ese día de las cometas El día que disfrutaron Pues de tantas cosas Pero hablemos un poquito ¿Cómo fue la realización De esas actividades? Y como iban enfocadas ¿En qué? Buscando ¿Qué en los adultos mayores? Bueno el objetivo mío Siempre ha sido Proporcionarle a los adultos mayores Un espacio de optimización Del tiempo libre Por medio de actividades Lúdicas recreativas Que permita que los adultos mayores Puedan tener Un sano esparcimiento Entonces se me ocurrió Hacer una invitación A muchas entidades Del municipio de Urrao Por lo tanto Por medio de una carta Se vincularon Algunas entidades Y eso permitió Que se dinamizaran La programación internamente En la institución Y fue muy agradable Porque fue un abanico De muchas posibilidades Tarde lúdica Recreativas Ocupacionales De fuego De chocolatadas El embellecimiento El embellecimiento Estos muchachos Motiladitos Afeitaditos El tema De la autoestima Que tiene que ver mucho Con todo este aporte Que hace Juan David Con la institución Las amigonianas Un saludo para ellos Muy especial Cada uno Llevando pues Como una sonrisa Un abrazo Ese calorcito Que se siente Porque estos abuelos Requieren ¿Cierto? De esa visita De esa llamada De verdad Que fue muy agradable Todo ¿Esto qué deja También como para usted A nivel personal? O sea El haber liderado Toda esta iniciativa De que empresas De que el comercio Se vinculara ¿Qué pensó A nivel personal? ¿El resultado Es lo que esperaba? ¿Súperó sus expectativas? No Y lo mejor de todo Que todo esto cierre Es porque Yo no hice 31 días de agosto ¡Wow! ¿Cuántos días Yo hago tantas actividades? Pero a buena hora La presencia De todas estas entidades Dentro del CPSAN Porque permite Que ellos tengan Un acercamiento Y una mirada Diferente a la institución Y me parece Que fue muy positiva La respuesta De verdad que sí Dentro de también Las instituciones educativas Como fue La La institución educativa Normal Que nos preparó Un almuerzo Entonces los abuelos Se sentían así Todos elegantes Bien recibidos Bien recibidos Disfrutando de otro menú Con ese encuentro Con ese encuentro Tan intergeneracional Digo yo Porque había niños Bailando Los jóvenes Cuando se le arruga Por el COVID-19 Una gran pérdida Para los emprendedores Dejó un gran legado En sus seguidores Gracias a los enseñanzas De bienes raíces Que le abrió Las puertas De muchos Por nuevo rumbo Bueno Estaba muy joven Aún el hombre Jorge Si estaba muy joven Y digamos que Bueno Un hombre no envejece Cuando se le arruga La piel Eso es verdad Lo que mencionamos Ahorita A veces Tenemos 15 20 30 años Y ya sentimos Un peso gigante En la espalda Un bulto así Como de 150 kilos Que no vamos Capaz de movernos Pero como dice aquí Es cuando se arrugan Nuestros sueños Y nuestras esperanzas Que uno está viejo Entonces Los invitamos a todos Y esa reflexión A pensar siempre Positivo A generar esas metas Presentes y futuras Claro que ahora en día Es mejor que sea así A cortico plazo Nos fiemos de esas metas Para que podamos lograr las cosas Así es Vivir en el presente Más que todo Faudier Quiero rescatar también Algo de lo que ahorita Nos compartía María Isabel Que todas estas actividades Nos ayudan a voltear La mirada Desde otra perspectiva Al CPSAM Como lo decía Faudier Comúnmente conocido Como el asilo Cierto Muchas personas De pronto le dicen Ven el CPSAM No, no sé dónde El asilo Ah sí Porque es necesario Cambiar esta mirada Desde otra perspectiva Y tener digamos Otra apreciación De lo que realmente Se realiza En este lugar Lo que pasa es que hay que Empezar a hacer una cultura Gerontológica A toda la población Independiente Si es niño Adulto Adulto mayor Y a las familias En general Para que conciban Que la persona Que está ya mayor Todo este engranaje Todo este engranaje Todo un equipo Un equipo Un talento humano Que permita Un saludo En especial La junta directiva Que también Que también hace posible Todo el direccionamiento De estos procesos Al apoyo De la alcaldía Que también hace parte De sus convenios La fundación La fundación saciar Etcétera Ahí me disculpan la cuña Pero es que gracias A todo este tipo De entidades Todo este tipo De entidades De alguna manera Hacen posible Que este lugar Permanezca vivo En el tiempo Oiga Y las enfermeras De CEDE Norte Claro Es muy importante Resaltar La presencia De nuestros aprendices De CEDE Norte También Que hacen parte De todo este proceso De aprendizaje A la institución Porque Sin ellos Pues imagina Su aporte es valiosísimo Para la institución En este momento Contamos con un personal Bastante grande De nueve personas Jóvenes Entre los abuelos matados Con gente joven Mujeres bonitas Cabellos largos Ay me bailan los ojitos Y entonces Mejor dicho Que lo diga Iván Que estaba invitado ¿Qué trae también Ese encuentro generacional? Porque si bien Dentro de las actividades Se realizaron En la normal También De estos jóvenes Que se están formando Por parte de CEDE Norte ¿Qué trae tanto Para la A nivel de salud mental Para estos adultos mayores? Es que no es lo mismo Que a uno Lo afeite Una persona mayor A que lo afeite De pronto La hija O el hijo A que en un momento Determinado Un aprendiz De estos De 20 22 años Que se yo Pues lo así Cale de una manera especial ¿Cierto? Con esa ternura Que implica ¿Qué implica? Y consideraría yo Que también Me empiezo a hacer Como un cuestionamiento De qué va a pasar conmigo Cuando yo esté en esa edad Pienso yo Que tiene que haber ahí Como un auto De evaluación Personal Y lo que hablábamos Al principio Con relación a la frase Que la quiero retomar Y es Empezar a proyectarme De que si ese abuelo Está De 60, 70, 80 O más Yo que tengo 20 Y estoy haciendo Todo este proceso De aprendizaje ¿Qué va a hacer de mí Cuando yo tenga Esa edad futura Y yo llegue a la vejez Y qué estoy haciendo ahora Para llegar allá ¿Cierto? Porque es que No es Empezar a intervenir Al adulto mayor Ya cuando esté En la etapa De la vejez Sino en todo Ese proceso De envejecimiento Porque queremos Tener adultos Felices Saludables Activos Conscientes Orientados Y felices No es que vea Le cuento Para mí En este momento El Cepesán Es como El fin de año No es que usted se espera Y hace una excursión Usted se levanta Le atiende en la camita Cuando ya regresa Va ya al buffet O lo que sea O al restaurante Y le sirven Su desayunito Su almuerzo Su comida Su algo Su merienda Eso pasa en el Cepesán Tiene días de sol Como en la playa En este caso En el parque principal Entonces digamos Que Lo que se está haciendo En este proceso Por eso lo digo yo Que es un hotel Cinco estrellas Porque los adultos La están pasando muy bien Y lo que mencionan ahorita Es que es un compartir De saberes Lo digo por experiencia propia Porque me gustaba mucho Asistir en su momento En sus tiempos Al asilo Y compartir eso Que los abuelos Le cuentan a uno Esas historias Darse cuenta a uno También de esas raíces De dónde viene Para dónde va Entonces eso también Lo enfrenta a uno A esas realidades Y como lo decía Entonces María Isabel En el futuro No nos vamos a encontrar ¿Cierto? Ay pero es que yo no me imaginaba Que no iba a ser así Pero mentiras Ellos nos están enseñando Otra forma distinta De vivir Y de mirar ese futuro Como adultos mayores No tristes Nos están enseñando Lo contrario ¿Cierto? A vivir alegres Y que siempre y cuando Usted la apoya Lo demás Vamos a pasarla muy bien Bueno Muchos nos estarán viendo Y saben Pero bueno ¿Y yo cómo puedo apoyar? No necesariamente Pues a veces Solo es el recurso Económico Para uno ayudar O para hacer presencia En un espacio O lugar ¿De qué otras formas La Comunidad Urraña María Isabel Puede participar Y ayudar Con el tema De ese pesado? Yo siempre he querido Proyectar el centro Como un lugar De puertas abiertas En donde la comunidad En general Puede acceder A él De la mejor manera Tenemos visitas De lunes a lunes O sea que bienvenido El que quiera participar Ir, llevar Una galleta Una visita De querer compartir Con nuestros abuelos Una conversación Una tarde Donar Claro Recibimos Todo lo que nos quieran Compartir Y Vincularse Con su presencia Para nosotros Es muy Es muy satisfactorio De verdad que sí Tenemos el tema De las eucaristías Que son los sábados A las 3 de la tarde Porque tenemos Capilla propia Entonces Eso para nosotros Es un lugo Porque los abuelos Pasan a la capilla Disfrutan de su santa eucaristía Que el componente espiritual También es tan importante Fortalecer en nuestras Personas mayores Y en el transcurso De la semana Tenemos Este aporte Tan significativo El centro vida Y si alguien Quiere ir a jugar Parques Ahorita estábamos Hablando de los juegos De mesa Una partita Dominó Cierto Unos remis Porque no ir a contarles Una tertulia En estos días Nada más Estábamos haciendo Un trabajo De cuentería Y se le va a uno El tiempo Escuchando sus historias Sus anécdotas Sus experiencias Es que dígamelo a mí Que ya me están Ya me están Pintando Ya me están Pintando No, pero usted Está muy atrasada Míreme a mí Las canas Que no son ganas Y que De todas maneras Pues Bienvenidas Todas las iniciativas Y las intervenciones Que las personas Quieran tener Porque los abuelos De pronto Quieren salir Y no tienen Con quién Entonces que también La gente se pueda Vincular y decir Ve Voy a ir al CPSAN Y voy a sacar Una persona de allá Que está en silla de ruedas Y le voy a ir Una vueltecita al parque Y le voy a invitar A tomar un café Claro pues que eso Tiene unos requisitos ¿Cierto? Porque tampoco Se trata de ir Saliendo con los abuelos Así porque sí Porque hay unos Permisos especiales Y por lo que ellos También digamos La alimentación Tampoco puede ser Cualquier cosa ¿Verdad? Sí Un tintico Con un losatán No pega No pega No, no pega Entonces es como esto Y que Ocasionalmente En la semana Acostumamos a salir Al parque Nos dicen Han tenido la oportunidad De vernos Tomando el café O compartiendo una fruta Un heladito Un heladito ¿Por qué no? De hecho Productos También se vinculó Esta semana Ellos felices Hoy comieron Natilla Con Buñuelo Mañana tenemos Gelatina Dejen que todo diciembre Para ellos Sí, eso se adelantó Entonces es como es Y les encanta El baile La música Hemos tenido La presencia De artistas De nuestro municipio Que voluntariamente Van y nos hacen Una tarde muy amena En medio de músicas Boleros, cantos Y demás Y entonces Se pasa una tarde agrable ¿Por qué es tan importante esto? Porque el tiempo No se va tan largo Tan eterno Y eso permite Que los abuelos Cariñosamente Les decimos así Pero hay que cambiar El concepto Porque abuelo Es un rol Por eso se le dice No adultos mayores Ni viejos Ni ancianos Sino personas mayores Pero está De una política pública Pues que funcionan A nivel nacional O departamental O el nombre ¿Cierto? Listo Bueno María Isabel Muchísimas gracias Por venir a compartir Un poquito De todo ese proceso Como usted lo llama De todo ese engranaje Que hay alrededor De trabajar en pro Del bienestar De nuestras personas mayores Como ya nos lo estás Enseñando Entonces muchísimas gracias Y pues ahí está La invitación Para todos ustedes Los que se quieran Vincular Y realmente Crear esas anécdotas Tan significativas Porque uno cree Que de pronto Va a ir allá A compartir Y que les va a dar Algo a ellos Y realmente Uno sale recibiendo El doble Total Y el horario Es que no lo mencionamos Ahorita En el que podemos Ir a visitar Si de lunes a lunes Porque los sábados Y los domingos También De nueve a once Y de dos a cuatro Por allá los esperamos Perfecto Listo Vamos y montemos La guachafita allá Música parrandera Yo creo que ellos Astrije Cae una olla Y empiezan a bailar Estoy por seguro Que sí Ese es el nivel De ritmo Bueno María Isabel Nuevamente Muchísimas gracias Y yo invito A todos los televidentes A que a continuación Vamos a ver otra De las actividades Que se realizó Con los adultos mayores Y fue una tradición Que a todos Nos devuelve Como lo estoy diciendo En el largo del programa A nuestra infancia Yo creo Pero Una de ellas Nos expresó Que era la primera vez Que tenía Esa experiencia Que era algo nuevo Entonces miren Algo tan bonito Y lo vamos a evidenciar En el siguiente video Música Hay tradiciones Que permiten Conservar la jovialidad Del corazón Una de estas Es la que se lleva a cabo En el mes de agosto Denominado El mes de la cometa Y desde el centro vida Aprovecharon la ocasión Para recordarle A los adultos mayores Que ellos también Pueden disfrutar De estos juegos Que a muchos Los devuelve A su infancia Vamos a elevar cometa Traemos hambre Para almorzar Traemos agua Traemos limonada A otros también Les genera recuerdos En base a experiencias Que nunca antes Habían vivido O sea Nosotros nos criamos En un ambiente diferente No sabíamos Que era esto Entonces ahorita Súper bien Súper contenta Porque Nos Pues Propiamente a mí Y compartimos mucho Nos parece que Estamos viviendo Lo que nunca habíamos vivido Veo elevar las cometas La compañera Que venía conmigo Se fue a hacer volar La de ella Que es un avión Y se le enredó Son finalmente Esas sonrisas El objetivo De estas integraciones Para que ellos sepan Que en esta etapa De su vida También pueden crear Momentos memorables Bueno ahí pudimos ver Como se gozaron Esta tarde Porque los que no llevaron Cometa O se le arrimaron Al compañero A ayudarla a volar Faudier O se sentaron Ahí en la manguita A disfrutar De esos fiambres Que se sabe Que la sazón De todos ellos Es espectacular Que interesante Astrid Como decimos Siempre jóvenes Siempre niños Ese es el espíritu Y el alma Que debemos tener Yo también necesito Trajar mucho en eso Y así va a ser Bueno Tenemos por aquí Entonces A uno de sus protagonistas Cierto Recuerdenos Cómo fue que dijo Astrid La gerontóloga Para llamarlos A ellos Personas mayores Personas mayores Pero en este caso Ya sabemos Don Iván De Jesús Cerna Flores A ver Don Iván Un saludo bien especial Y gracias por estar Con nosotros La invitación Mía como era Primero Cierto Porque yo hace De los años Que yo quedé Sin familia Y yo tenía Buena familia Cierto Y se fueron acabando Hasta que Y hasta que Nos tocimos El viejito solo ¿Cuál viejito? Yo Ah usted Oiga Entonces ¿Qué tuve que hacer? No digamos Que comprar Porque no tenía Ni con qué comprar O pedir un plato Plastiquito Y los que salen Con el alongo A recorrer A donde lo podía Tender para dormir Cierto Yo prácticamente Lo hacía Fue ahí Seis o siete partes Estuve con el Plastiquito Ahí durmiendo Llegar Dos o tres noches A mí me lo hacían Tomar Y en verdad Porque cierto Porque eso Se daba como una Especia de Invaísa De invasión De invasión Y yo no le decía A nadie Bueno está bien Yo no Contento Me asaba mi plástico Para otra parte O sea que la última vez Que yo recorrí Con el plastiquito Fue aquí En los chorritos Ah fue la última vez En la casa de música Hay un rastro Ahí cuadré Mi tondita Ahí nadie me decía Nada Ahí me quedé Como cuatro meses Hasta que un día Me cayó Me cayó una tempestad Pero de las horribles ¿Hay no hubo plástico Que sirviera? No Ahí no hubo plástico Sí Las cojitas Me quedaron Todas mojadas Pero ahí me llegó Dio a nuestro señor A mí como que me alumbró A la otra Cuando fue llegando Una señora Don Usted se mojó mucho Llega Ahí mira Mira el espejo Ahí va Las cojitas mojadas Y míreme la ropa A mí Antes Tengo que dormir Se le mojó hasta el alma Mejor dicho Yo también me digo ¿Sabe qué? Como esas cobijas No las va a secar Eso Bote eso Y ese Todo Paren de las patas Y tú un beso Y yo ¿Cómo que la tumbes? Yo no sé Don Tú un beso Que yo lo vi Andé viva Así fue Ahí unos chorritos Andé Andé Y unos bajos Ahí me dieron La hormiguita Usted no me creen Amiguitos Y amiguitas Que Ahí paré Como 53 meses Porque yo Mes que pasaba Mes que anotaba Eso paré Hasta un mes La señora Me dijo Don Iván Qué pena con usted Yo lo Lo metí aquí Ya lleva Tiempocito Pero no No lo voy a tirar Afuera Sino que Entre el esposo Mío Y mi persona Le vamos a pagar Un arrendito Así fue Le ocupé ahí Se vino una familia Para vivir ahí Y yo me arretiré Me pagaron un arrendón Aquí en la quebradita Ahí viví como Unos 20 meses Y me pagaron un arrendón Y yo y después Ya me arretiré Y me fui como aburriendo Y ahí me cogí para ir para arriba Y no es que aquí en la carretera Hay como un ramal Ahí hice una tolita Volvió otra vez Volvió otra vuelta Me salí Cierto Y entonces Cuanto un año Al que fue llegando Ah Iván Usted que estaba viviendo aquí Le dije Sí mi muchacho Yo lo que estoy viviendo Digo Póngale cuidado Eso que yo le voy a regalar Ese terreno Para que viva Yo ya contento Ya hice A arreglar Mi cierto Mi dormía bien Bueno Hasta que Un día sí Bajó Este muchacho Frey por ahí Como que yo no sé Donde estaría Frey el de la emisora Y bueno Y me dijo Iván Usted que vive Y yo sí Este reciclado Sí anda Le dije Siempre hermanito Usted era que el pobre Está aquí Hoy mañana Está en otra parte Y sabe que hizo el hombre Me dijo Iván Hasta aquí Vivió usted ahí Y le dije Pero por qué hermanito Y me dijo Como maluco Y le dije Porque me lo voy a llevar Para la asil Le dije Ah usted verá Y así fue Me mandó Para la asil Hombre Lo que pasa Es una cosa Que uno la comía Como que los traga A mí me dio Digamos Como hoy Cierto Acá A media Yo le tengo Una pregunta Don Iván Ustedes ya le dan Mucho Sopa de letras Sí Sí Se le nota Porque vea Habla No ha terminado Desde que empezó Oye Ya Como le iba contando Y dije Eh Oye Entonces Frey Yo sí Me lo había Oye Y soy Como Que llegué ahí Y usted no me cree Que Que como a las tres De la tarde Lo mandé llamar Y yo me voy a retirar De aquí ¿Sabe? ¿Sabe por el qué? Porque como a mí Me regalaban Una lluvia Es cierto De los adultos Y entonces Y entonces ya Fui a Para que La reclamaba Y me dijo Usted ya no puede Reclamar nada Aquí Digo ¿Por qué? Y le digo No eso lo reclama Ya lo de la A donde usted Está viviendo Claro Para poder ayudar Al mantenimiento Entonces No eso no puede ser así Yo que viviera Esa platica Entonces Yo mandé Llamar a Frey Y yo le dije Frey Yo me voy a retirar Por esto Esto y esto Y mi hija Bueno Iván Y entonces Me dijo ¿Sabe qué? Pero venga por la tarde Para que le den la comidita Y le den ropita Y ya bueno Yo me fui a dormir A mi tolda A dar morrillo Y yo salí Como a penas Y yo estoy echando La comida para afuera Y cuando Como a las siete Cuando yo Que sentía Yo Iván Y yo me entendía Que yo que me entendía Asustada Y en ese rastrojo Cuando Iván Y yo callado Al rato Cuando otra vuelta Iván Y ya está más cerquita Pero es que Era un espanto Que hubiera Iván Y su pampano Yo comía y salí Y yo que hombre Viejo Viejo Que paso Hombre Y su arregle Para que nos vamos Y que lo necesiten En hacerlo Y yo que van a necesitar Hasta ahora Las nueve ¿Qué van a hacer? Le digo Sí señor Ahí le tengo el carro Para que nos vamos Me dio Me metió otra vuelta Le digo Yo estoy despreciando La comida Bueno aquí Ya no hice Refrunsa a nada Y no que ya Sigue viviendo Bueno Y prácticamente Yo reciclaba ¿Sabe qué? Yo era Fue intentando Y tonjando El carro Yo no veía Yo no veía Y a los días Ah no tenía gajas No y no veía Yo era con un borrocito Andando Y te canto Lo que pueda coger por ahí Y iba como estoy Ya en este momento Me perra en decirlo Bien vestido Bien conmigo Alentado Como se dice ¿Cuántas novias allá? ¿Cuántas novias? No tengo un borrocito No tengo un borrocito Pero un borrocito La tengo con doble De un rila Ah pues Pucha ¿Qué me gana desde que hace con Caicedo usted? Oye Antón es cierto Yo me fui yendo Ahí hermano Y diciendo Aquí es la vida Y ya en este momento Ya no tengo que pagar Pero para sacarme Y ya en este momento 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 No para qué es cierto Allá he echado uno Bueno Y yo en la voz En que estoy Y yo primero Me pese en decirlo Que yo era pues Como un gamín Claro Y como un gamín Tampoco Porque yo Yo miraba mis puntos Yo he sido muy Como algo Un poco inteligente Yo dormía Aquí dormía Debajo 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 Meriendita Era como A las 7 Y sabe qué Y mañana Empaca sus cosas Y la lleva Para mi casa Y duerme En un pasadito Que tengo allá Y yo sé Que le dije yo Doña Muchas gracias Yo le agradezco Mucho eso Pero a mí no me gusta Eso Y a mí no me gusta Eso ¿Por qué? Porque yo me acostaba Ahí Al otro día Pasaban Los amigos De uno Y sé que Cómo me catalogaban Pero ahí van Como estaban Durmiendo Al estilo Camín Y a mí ¿Sabes qué Hacía yo? Yo me voy A dormir A otra parte Cogía un rastrojo Oiga A dormir Sin tolda Última Me mordían De plástico Y listo Sí Yo no ¿Cuántos años Tiene don Iván Disculpa la pregunta No, no Es que yo estoy joven No Tengo 76 Ah, no Pero si es verdad 76 No, tengo 76 años Y le cuento Que a mí todavía No me pesan A mí no me pesan Todavía Porque yo Hombre Le cuento que a mí Yo hago Porque no puedo trabajar Pero No me voy a salir Pero yo soy capaz De obviar En este momento Salir a obviar Machete A sabón Lo que sea Yo el trabajo Que yo tenía Y primero Le bailaba No le bailaban Ni los ojos Y ahora no lo ve allá Le baila todo Oiga Y yo En este momento Yo paso Con de ahí Oiga Y encuentro reciclaje Y yo apenas que lo veo Y se me viene en la lágrima Y yo No puedo coger yo esto Y no puedo coger eso De eso No puedo coger nada Don Iván ¿Y hace cuánto Que usted entonces Está disfrutando Y viviendo tan bueno En el Cepesan En este centro ¿Hace cuánto? Yo voy sobre tres años De estar ya ahí Como el padre Es que el tiempo Va como nada Tres Tres años Que cambió Su estilo de vida Todo lo que nos contó Y mire Ya ahora Todo lo que está disfrutando Bien merecido Pero algo A rescatar Faudera Y Mírelo como está De enterito de lenta Y todavía dice Me gusta el trabajo No, no Es que yo Cuando yo tengo Mis ánimos Y eso no Yo sé mucho trabajo Lo que es la artesanía Yo sé trabajar Mucha cosita ¿Qué sabe de artesanía? Yo hago un Oscar Ustedes no ponen A un Oscar Uno que mantiene Que tiene un negocio Ahí por el Rápido Y yo va para acá Ahí tiene un negocio Como de cubiertas Sombreros De todo Ah, sí El esposo Doña Hortensia Sí, señor Ese Yo a ese señor Le he hecho Jiqueras Le hago Cosas para terneros Para respetar terneros Ah, sí Para que no hay mames Sí Y entonces Como que le hice Muchas Ya lo surtí No hemos venido A buscar A hacer Decía que le he hecho Había una sola Había hecho Poquitas ¿Qué pasa? Pues a un Oscar Hay que hacer los pedidos ¿Sabes qué me pasó a mí? Que no te hace el trabajo Ah, sí Pero hermano Yo aquí Yo estoy muy bien O sea que para traer Con la caulla Yo trago Hago muchas cosas Con la caulla Yo fabricaba Tarrayas Cuando estaba joven Bien joven Yo fabricaba Tarrayas Y hamacas ¿Y usted dónde aprendió Todo eso, don Iván? ¿Usted dónde aprendió? Es que yo Bueno Mire que yo tengo Tan buena cabeza Que yo veía Un tipo tocando guitarra Cabeza grande Y sombrero chiquito Y sombrero Y sombrero Oiga Y yo me le ponía el corte También Para tocar guitarrita Yo sé muchas cositas ¿Ya fue? Sí Lo que yo no sé En este momento Por penas Coquetear a las muchachas No, eso sí debe No, no, eso no No Yo creo que sí Oiga pues don Iván Pero usted empezó ahorita Casi que como Los dolorosos Como dicen por ahí Porque me empezó a contar La historia De cómo vivía en la calle Pero no sabemos Hasta y todavía Don Iván ¿Dónde nació? ¿Quién eran sus papás? Hombre Que le cuento Que yo Yo soy pobre Y soy de una familia Ese señor Ha sido muy inventado Aquí en Urrao Que él lo llamaban Moisés Serna Que tenía unos hijos Que eran Como de Marcos Tralicantes Que hay uno que llamaba Vitor Raúl Y son muy inventados aquí O sea Eran hermanos suyos No Familia Eran sobrinos O sea Ellos eran del cartel Y usted el cartel Del reciclaje Y el papá Era muy inventado Que le decían Tassio El pescaba mucho Y cuando el Colombia Asistía Como en esas mesas De juego De mayores Él era garitero De esa parte ahí Un club que se llamaba El Colombia ¿Cierto? El Colombia Que ahora es la panería De Marciales Marciales Ahí en la pedazona Eso había Un poco de mesas De villas Y yo me mantenía También ahí Porque uno Era muy novelero Pero usted Aquí en la zona urbana No es una vereda No, no Yo soy ¿Sabe dónde fui yo nacido? Yo creo que usted Conozca una parte aquí Parte alta Digamos como Lo que llamaban Primero Balboa Ah, si eso era un camino Eso no era pavimentado No, no, eso no Pero yo vivía Era para esos rincones Que eran de la rica Y un señor Que ya murió ¿Lengua? Sí, señor De lengua Don Ariel Estoy como leyendo Los pensamientos Claro, me está apuntando Por toda parte Allá nací yo Y me crié Ya no había camino Ni carretera No había nada Fue los caminos Tú seas de chiquitico Me imagino que le tocó Entonces trabajar Aprender a trabajar Yo aprendí a trabajar Y eso que comiendo Mal comí Porque me pesa en decir Pero la comida Nosotros éramos tan pobres Que los rapates Eran medias Nos poníamos las medias Y nos poníamos Poder a jugar En ese potrero El día de viernes Nos veníamos Con unas ollas Era que mordís Mamá Me da como pena No, no, cual cena El día de viernes Nos veníamos para acá Para el matadero Que el matadero Desistía aquí En la quebradita ¿A qué? A meter la olla Para parar Sangre Y que se que hacía Mi mamá con nosotros Pobrecita Nos cocinaba Esa sangrecita Echaba cebollita En aquí Que los aliños Cebollitas Y así nos comíamos O sea, media morcilla Sin la tri Sin la mera sangre Y así nos comíamos Nosotros eso Y así nos quedó Y el huesito Por ahí también Sí, al otro Ya me fui creciendo Ya comencé Por ahí como A salir A sacar Y yo ya llevaba Aquí De esos Esperdicios De gordes Y yo ya Eso para acá Mi mamá Nos lo frita Un manjar Sí Eso un manjar Para nosotros Mordillos A mí me dicen Que en ese tiempo Habían familias Que cocinaban Un hueso Hasta tres veces Esta hacía un zancocho Y lo pasaba A la otra Porque hacía también Un zancocho No, y otros Que lo colgábamos Allá hacía Entonces apenas La guita Lo bajábamos Apenas largaba Como una media sustancia Y volvíamos Con él para arriba Matasaban la sustancia Como un yoyo Matasalo No, verdad Yo yo Nosotros pasamos Una vida mal Y éramos ocho hermanos Ah, qué grande Y usted no me cree Que los ocho hermanos No soy yo solo Y yo dije No más Y yo me le escondía ¿Y usted estaba ahí Entre los mayorcitos Los menores O como Yo estoy como En la mitad De los mayores Y los menores Todos murieron Menos yo Yo no sé qué me pasa Yo al señor No me le escondo Bueno, don Iván Y también vemos Entonces que ahí Usted nos compartió Antes de ingresar A CPSAM Cómo fue pues Un poquito De su vida De dónde nació Pero Usted también Es muy buen bailarino ¿Dónde aprendió a bailar? ¿Dónde aprendió a bailar? Que no se le acaba la pila No hay nada Pero allí Allí ya vemos Treinta abuelitos Y prácticamente Me da como pena Decirlo Que yo soy como El más avispado De edad Sí Yo soy el más avispado De todas las galladas Sí Porque hay unos Que los coben de la mano Los llevan Otros que lleven al baño Otros que lleven Que voy acostarme A medio día Y yo no O sea como en Los Leones Usted es el líder De la manada Sí Así es Y yo Yo salgo Ahí Yo cuando Yo salgo Ahí Lo canto Sí Yo hago De todas Un poquito De la Me estima Entonces Hicemos muy bien A venidos Ahí todos los abuelitos Y qué otras actividades Don Iván Realizan allá Aparte de que usted nos dice Que baila Que canta Qué otras actividades Recuerda usted Que hicieron Durante este mes O de sus favoritas Que fueron las que más le gustó Se ve mucha cosa Porque va a caucho Y va a los del centraría A hacernos A ponernos a hacer ejercicio Y nosotros Nos estirábamos Nos agachábamos Nos poníamos Para un lado Para el otro Ok Estaba mejor dicho Y entonces Y uno se va oscilando más Porque si uno se queda Yo tengo un compañito Que estamos en la misma habitación Yo le digo Ven Mario Porque yo me da lástima Porque es como Ay no tiene Y no 59 años 59 Y le encuentro Que está como Uno de 80 Le digo Mario Pare ese manito Así no Si no 5 o 10 minutos Que ande Va hasta por allá Y vuelve Y se sienta No le da por pararse No le da por pararse Y esa es la vida Estar así Animoso Útil Caminando Yo me siento Por ahí le calculo Por ahí 5 o 10 minutos Me paro Voy Yo le doy la vuelta Yo siempre grandecito Le doy la vuelta Y caigo en el mismo punto Pero me da por andar Que ponen La boliera Streamachete Asado ¿No tienen un solar Por ahí para arreglar? Sí, sí Pero no a esta hora Ah, no A la hora que sea No, no, no La orden No hay cosas que necesiten Yo vengo y les hago Antes me entretengo Ah, Dios Sí, no Estar para las que sea Sí, yo sí Bueno, Don Iván Muchísimas gracias Por habernos acompañado Y para finalizar ¿Qué es ese consejo? Alguien que ha tenido Tantas experiencias En la vida Como usted le daría A todos los televidentes Que nos están viendo En estos momentos Que de pronto ¿Qué palabras Les quiere decir a ellos Como para llegar así Tan alegre Están moviales a su edad No, pues el muerto Me siento yo Me voy yo Tan amañado Que pronto Hasta la puesta Me devuelvo Ah, bueno Usted está enseñado Al plástico Eso aquí Mire, vean Mire este puesta Camita tan sabrosa Ay, yo ¿Qué he dicho? No, no Yo me voy amañado Con ustedes ¿Por qué? Porque es que ustedes Unas personas Bien Y bien formales Activos Con uno Y con los pobres Porque es que uno La persona Que les tira la mano Al pobre Hombre, el señor También se las tira Doble a él ¿Cierto? Es verdad Porque es que nosotros Los pobres ¿Qué estamos haciendo? Esperando que nos den La mano Como se dice Pero usted como que Era pobre Del miyuyo Pero no de espíritu Ni de nada No, no Yo no Y saber que Yo cuando reciclaba Yo metía la mano Al bolsillo 15, 20 mil pesos Tenía Por la tarde Fue a las 4 Hacía la última recoleta Para ir para Canecas de la plaza Y eso me lo llevaba Para el ranchito Llevaba plata En el bolsillo Y llevaba con qué Vender al otro día Pero venga Ya nos íbamos Como despidiendo Pero me causa Poricidad ¿Entonces usted Cómo se alimentaba? ¿De qué se alimentaba? Yo Yo soy hasta muy de buenas Porque yo Como que yo me llevaba Para ahí 20 mil pesitos Y Y en el día Del desayunito Me los zampaba Aquí un caballito Con leche Empanadito Bueno En Braza Roja Me decían Venga pues la comí Todos los días Cuidado no bien Y así yo Yo hacía mucho caso ¿Usted no tiene Poder de plástico Para yo ponemelo? No Yo le consigo uno Para que me inviten Todos los días A Braza Roja Sí amiguito Yo iba a Braza Roja Y ahí me tenían La comita empacadita Bien sabrosa Y yo me la llevaba Para allá La tazaba Yo como casi No he dormido Yo la tazaba Para dos o tres Tanditas Estapaba el porro Me comía un poquito Y dormía y lo tapaba Y en eso me lo pasaba A mí no me vio mal Con la comita Para que son boas Mi mamá dice Que ella Que ella No come a las seis Ni a las siete Ni nada de eso Que porque Eso es muy malo Pero si No, no, no A mí A la noche A comer Hombre Yo vengo De la gente Que sí comíamos El otro día Usted no me cree Que el otro día En la gente Antiguos Se levantaba uno Los tragos Con quesitico Y tela Los meros tragos Vamos al desayuno A las ocho A la media mañana A las diez A las once El almuerzo A la una Que el largo Pues la tarde Llega uno a la casa La comía Y se quedaba Uno a la cocina La merienda Lo hacían a uno ¿Cuál es el otro día? Tenemos una compañera Que hace lo mismo Es que yo no sabía Que usted conocía Mi dieta del día Ya se bien hecho Y eso que era Y que pobre Y comía como Diez veces al día Yo no también Comía No 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 Yo sí No Y yo Hombre Yo a mí me han mandado Para muchas partes Yo estoy en Medellín Cuando me Ah era que yo tenía Las señoras Yo tenía mujer Tenía 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 un niño De siete años Y vivíamos Para una parte Que se llama La matanza Aquí para abajo Y un día así Me cayó aquí en la boca Una con un granito ahí Y yo olé la uña Fue como lo que era Cuando ya Solté yo sin boca ¿La herida? Sí Una herida Me tapó la boca Total Oiga Eso fue el motivo De la mujer Dejame Y llevase el niño Lo llevó Y yo porque yo ya me moría Ese que era un cáncer Ah Un tumor canceroso Y se fue Que le hacían falta los picos Yo creo que sí Se fueron Se fueron Se me llevó el niño Y hasta el sol de hoy Ah bueno Pero vea Qué experiencia tan maravillosa Es que yo Sí No así Y entonces El patrón Me dijo Vea que va a mí Mira la que tiene usted Al final lo vieron así Lo botaron Y yo no ¿Qué vamos a hacer? Yo pero mañana Arregles Que mañana me lo llevo Para Medellín Unos lo botan Otros nos recogen Ah el señor Me llevó Y me pagó Me pagó ¿Cómo que llamas Un Medellín en? Cuando se refugia uno Hay unos días ¿Un hogar de paso? Un hogar de paso Ahí me metió Ocho meses Me zampuaba Y me hicieron cuatro operaciones De aquí Cicatrizado Vine pero Vine bien Pero no le tocó La lengua Ni por el verdad No, no No me la tocó No, no Nos damos cuenta Don Ibar Usted tranquilo Que lo evidenciamos Muy bien Es como Mandábamos Una carta Que uno le manda La carta A la novia Y le llega Le decía uno Mi amor Ahí le mandó Esa carta Uno le dice Qué pena conversarle A la novia Cierto No le da pena A uno le mandaba Por una carta Dice Amor La saludo cariñosamente Deseándole Que se encuentre Bien De salud Y después De saludar La paso Decirle Que lo siguiente Y ya que se llega Uno Es que sigue Escribiendo ¿Y qué le decía Usted en lo siguiente? No Más cosas Que un berrión No, no No, no No, no Verdad Ya así Está uno Ahora No, no Es que Mejor dicho Pero ya ahora No es Paso a decirle Lo siguiente Y no que Pasemos a hacer Lo siguiente ¿Cierto? Sí La niñez Ah bueno Don Iván Muchas gracias Bueno Siempre a la orden Ahí estamos a la orden Para que nos estemos viendo Y vayan por la paseada Que alguna cosa Le tenemos allá O le tienen yo allá Don Iván Muchas gracias Así como usted Cueva Moñeo Nosotros también Por habernos amenizado El rato Tan chévere No solo a nosotros Sino a todos los televidentes Yo primero de quien me estapo A hablar mentiras aquí Hombre No, no Qué pena con ustedes Hombre No, genial Estos son los personajes Ustedes han de estar aburrido Con el viejito ¿No? No, no No, no Eso porque ya nos va a acabar El tiempo Si no No, no No, no Pero no El tiempo Digamos los años No nos han acabado todavía Eso Hay tiempo todavía Bueno Astrid Bueno Niñito Yo que le entrego esto Venga Pero espérenos Hay un momentico Que todavía no nos puede ir Espérense y verá Tiene que enfriar ese asiento Y ahorita ya le digo Así es Y para finalizar Les recordamos A todos nuestros queridos Televidentes Los inconvenientes Que estamos teniendo Con nuestra página De Facebook Donde muchos de ustedes Tienen interacción Con nosotros Seguimos trabajando Y esperamos pronto Poder volver a recuperarla Y compartir Todo lo que difundimos A través de esta Pero por ahora Los invitamos A que se suscriban Donde también subimos Toda la información La Santa Misa Estos programas De conectados El noticiero Que sabemos que todos Ustedes se mantienen Súper pendientes Entonces ya saben Búsquenos Como Opur Televisión En Youtube Y también Ya saben que Esta está la línea De Whatsapp 312-21-44-12 Para que nos escriban Sugerencias Aquellas dudas O si también Tienen alguna historia Así como Don Iván Para compartir Para que vayamos A grabarlos Con muchísimo gusto Nos vemos Dentro de 8 días Con más aquí En Conectados Chao Miente